ya no les había grabado en varios tiempos en varios tiempos pero porque me habían cerrado el canal otra vez ya se bañó la ashley porque quería darle una sorpresa voy a grabar por lo que le voy a ir a agarrar pero por qué me estás grabando a mí grabas y bueno para la sorpresa que que le voy a agarrar a ashtyn ya sabe la wey pero agarro un moño de amazon de perdida para hacerlo un poco más así como que tipo de regalo si se ve chido supuestamente yo había mirado tutoriales en youtube de cómo hacer moños pero sale más fácil comprarlo a few moments later ya llegamos a donde vamos a arreglar el que viene siendo cual será Aquí escoges lo que viene siendo La pintura del carro Nosotros agarramos negro Las pieles Si quieres madera O gamusa Crean que es ese Ahorita tengo Tengo la A la festejada Que sorpresa tan más chida me estás dando Tu lo arregnaste porque tu Ya arregnaste el carro Ya arregnaste el carro Ya va a llegar Ahorita que estoy esperando Este es un regalo Porque nació Elani Pero es para ti o para Elani Para las dos Pues si Las pinches bananas en la calle Los cuatro Ahorita aquí me tienen esperando Ya me dieron agua Me dieron una revista En ese caso ¿Me hubieras llevado contigo? No porque Te lo quiero Que sea un impactante Creo que aquí es donde los recogen Porque Si aquí es Aquí lo inspeccionas Y todo el pedo Ahorita lo único que estamos haciendo ahorita Es inspeccionando el carro Porque dicen que ya yendo desde aquí Es más difícil Que te arreglen Ya estamos aquí en el apartamento Voy a ponerle el moño Este es el carro de Ashley Que le vamos a regalar Por haber Dice que por haber tenido a Ellen Y a mí ¿Qué me van a dar? Entonces vamos a Poner el moño Tuvo más fácil hacer el pinche moño Que Tía Comprarlo Que hacerlo Porque nomás le jale Y ya se hizo No está tan grande Como quería Pero pues Como quiera hacer El paro A ver Vamos por Ashley Ok Daniel llegó Antes de que yo terminara Porque pues Vente pues Caminando y meando Para que no se le echar Pero yo me quiero ver bien Para esto Te miras bien Estás ¿Cómo se dice? ¿Emocionada? Sí pero Bueno Esta es la primera vez Pero yo quería Quería Vernos acá Chidas Este supuestamente Es un regalo de eso ¿Cómo? Regalo de parto Pero después de un año Miren Aquí está Daniel bloqueando Su perspectiva De lo que está pasando El día de hoy Ahorita Actualmente En este momento Gracias a esta niña Tuve que comprar un carro nuevo No es cierto Lo va a cobrar a ti Ya tienes dinero Es tu culpa mami ¿Le pongo un moño? Así A ella no la vas a grabar Vas a grabar Tu corazón está palpitando Recio Estoy emocionado por ti Estoy súper emocionada Para ir a ver esto Como dice Daniel Ya he visto los carros Y todo Este carro en persona Y todo Pero Este carro en particular Es mi carro Es para mí Es mío ¿Es para los dos? Te dije que es para los dos Y tú dices que no Nada más que Llegó Daniel antes de tiempo No nos cambiamos Ni a Daniel ni yo No Vente de reversa Ya El moño Oh my god No, eso es el moño Lo hace mientras Vente Porque un foguete El moño No pensé que iba a llorar Es porque el moño lo hizo falta Mira, está abierto Ah ya, ya no estoy llorando Es súper diferente el sentimiento de saber que es tuyo A cuando lo vas a ver en la tienda Y aparte porque es todo negro La Ashley y la cara que llegaban hasta la tienda Porque yo soy de los que cuando me gusta algo Voy a verlo casi todos los días Y hasta la aburrida Pensó que no le íbamos a agarrar No, es de que no pensé que le íbamos a agarrar Y la trae la té de tetona Nada pues, despetada más bien dicho Toda la culpa de él, a mí No manches, mira ¿Qué? ¿Qué? Sí, ya lo ensuciaste Pues tú donde te estacionas ¿Qué es, mamá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo la ves? No manches, te sientes juguete Sientes mentiras Para mí que tú chocaste el pinche carro a propósito No, no choqué a propósito Me chocaron que es diferente ¿Cómo se le baja a ver? Damn Ahorita lo está calando por primera vez Y es que sí se maneja diferente Se siente diferente pero me gusta ¿Se viste que no le quité el plástico? Porque quería que tú lo hicieras Bueno, ahorita ¿Ya ves cuando tienes algo y luego lo cambias Como que extrañas lo que tenías antes Porque te has acostumbrado? ¿No me digas que extrañas el carro que tenías antes? No, no, no lo extraño A mí en sí lo extraño Pero Porque no tenía carro ¿Por cuánto? ¿Tres, cuatro meses? ¿Quién hasta ya está quitando los stickers ella sola? No manches Se siente bien chido Ahí te dice cuánta pila trae Aquí arribita ¿Sí lo ves? Sí ¿A mí se entre seis? ¿Cuándo lo tengo que ir a cargar? Ahí te avisa Eso es lo que me preocupaba de Ashley El cargador Porque Siempre se le anda matando el teléfono Damn ¿Quieres tener otro bebé o qué? Sí Ahí ya tendríamos que agarrar la troquita Con cada bebé hay un chaslo diferente Ay, güey ¿Y luego se maneja solo también, no? Y la que dice que no la quiero Mírenla Yo no digo que no me quiere Ella prefiere palabras Yo prefiero a las regalas No, yo prefiero caricias ahorita No manches No, pues ya la agarraste ¿Qué? Se ve que ya Sí, es como que Lo que yo pensé que iba a ser difícil No se me hizo difícil Y aquí no tienes que checar aceite No tienes que Estaba echando gasolina Todo lo que tú hacías con el otro Y siempre lo dejabas vacío Más bien yo, ¿no? No tienes que hacer nada por mi carro Ya, ¿ves a por qué no lo grabaste? Sí, mira Ahí está Estoy grabando ¿O todavía estás grabando? Tú un rato Tú un rato Les haces un video Haciéndoles tu carro ¿Por eso te decís? Mira un taparado Mira un taparado Ay mamita No, déjale aquí tú la llave Es para rayarte y todo Mira Creo que lo único que me está haciendo nervio Es de que como es nuevo No quieres que pase nada Tengo miedo también Porque pues la última vez que manejé Pues me... Pero pues es nuevo Pero pues es tuyo Si le pasa algo Pues ya es tuyo Pues sí Nada más acos En verde ¡Suscríbete al canal!